Ahora a Colombia, porque en ese país hay muchos animales que están sufriendo precisamente por esta pandemia del coronavirus. Principalmente estoy hablando de perros que están muriendo de hambre en las calles. En muchos casos, sus propios dueños los abandonaron porque les daba miedo que les transmitieran el COVID-19. Pero aquí hay que enfatizar que este tipo de contagio aún no ha sido confirmado por las autoridades sanitarias. Mauricio Cabal, desde Bogotá. Tú tienes más información al respecto. Te saludo y te escuchamos. Mauricio, adelante. Hola, ¿qué tal? Aquí en las calles hay cientos de perros que están abandonados sin comida. Muchos de ellos están siendo rescatados para llevarlos a albergues o a casas de personas que los quieran adoptar. Pero hay otro grupo de animales que están en una condición mucho peor. Están muriendo en jaulas. Yo sí le dije a toda noche que el perro se le ha quedado a este tipo ahí en el monte. Los están rescatando. Cientos de perros están abandonados en las calles y con la cuarentena ahora no tienen quienes de comida. En Bogotá se inició una campaña para protegerlos. La mayoría no tienen dueños. La policía encargada de preservar las especies reporta que hay casos de personas que botaron a los animales a la calle por temor al COVID-19. Y ya se han presentado casos donde nos están abandonando perros. Y pues ellos no están acostumbrados a estar en la calle y están generando unas condiciones muy difíciles donde han sido atropellados por carros o atropellados por motos. La mayoría de los caninos están cerca de las plazas de mercado. Aquí llegan buscando alimentos. Un grupo de veterinarios está en las calles para atenderlos. ¿Hay algo de viejito ya también? No, no, eso no es de viejito. Ya tiene 11 años. Pero eso no es de viejito. La gente no quiere ser responsable de los animales. ¿Entiendes? Y he visto muchos animales en la calle, pues en condiciones de calle. Si los están sacando, los dejan abandonados. Pero a este problema se suma el de estos animales, encerrados en locales comerciales donde los venden. Algunos están muriendo debido a la precaria tensión y abandono al que han sido sometidos. 29 locales fueron clausurados. Se han hecho algunos decomisos de algunas especies de animales, las cuales van a ser conducidas al instituto para su revisión. Las personas que sean detectadas maltratando animales pueden recibir multas o incluso ser detenidas y enfrentar cargos penales. Las autoridades insisten que es importante denunciar el maltrato de cualquier tipo de animal. Hay unidades especiales de la policía que están acondicionadas para atender este tipo de casos. Es el informe que tenemos de momento desde Bogotá, Colombia. Ustedes continúen con mucho más. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número 2.